Muy raro y que le guste. Entonces, volvemos acá. Ya volvemos a Facebook. Volvemos a Facebook, por favor. Todas esas personas que quedaron a medias que se conecten por Facebook. Ya estamos mirando a ver si mejoramos la señal. Estamos en Facebook e Instagram, Academia Tempux 1. Entonces, seguimos en forma circular. Y vamos siempre hacia arriba, hacia la nariz. He visto que siempre los masajes los llevan hacia arriba, al centro. Porque cuando están trabajando tren superior, también los llevan acá a la mitad. Cuando están trabajando tren inferior, los llevan acá a la mitad. Por lo que acá recibimos los ganglios más importantes. Y ahí hay los, como que dicen, los racimos de ganglios. Entonces, son más receptivos. Ok. Que estar estimulando los ganglios. Porque de aquí a que ellos suban y puedan desechar. Entonces, es mejor ayudar, ayudar al cuerpo. Así como usted se ha ido tomando agua, comiendo saludables, haciendo ejercicio y todo eso. Entonces, es lo mismo. Vamos a ayudar al cuerpo. Seguimos. Entonces, vamos con el... Yo digo que eso es como una ola. Sí. Los abanicos, me dicen la ola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo. Necesito un punto de apoyo. Para mí, un punto de apoyo es la parte de la palma, del perdón, de la mano. Junto con los pulgares. Ok. ¿Nas preguntaban algo de ustedes también? Xiomi Arciniegas pregunta, buenos días. ¿Cuánto podemos cobrar? Gracias. Oye, excelente pregunta. ¿Cuánto cobramos con un pasaje de piernas? Yo siempre he dicho que no te debemos regalar nuestro trabajo. Nosotros no. Y más cuando usted lo ha hecho con conocimiento alguno, que usted ha estudiado, no lo regalen. El hecho de que la señora de al lado lo haga baratos. No estamos olvidando. Pero es que la señora de al lado no estudió. La señora de al lado no lo hizo, no como nosotros, que nos quemamos las pestañas estudiando y dedicándole nuestro tiempo a nuestro trabajo. ¿Cuánto se puede cobrar? Un pasaje de piernas solamente, podemos cobrar 50 mil pesos. Yo también iba a pensar lo mismo así. Claro, cuesta simple son las piernas. Y no, y es agotador, todo es agotador. Entonces no debemos tratar de... Ya la mano nos deje 25. Sí. De unas piernas. Entonces esperemos cuando. De 25 de unas piernas. ¿Ustedes sí deben? Bueno. Josefa, Josefa, el grado nos saluda, dice hola, yo los sigo bendiciendo. Hola, hola, Josefa, ya aquí activos y conectados. Nali Yaruro dice buen día. Justin dice papi, está un poco pixelado. Hijo, el internet está muy malo. Y los datos también. Vamos a hacer los mismos arrastres, pero recordemos que cuando es una zona más grande debemos usar las dos manos. Eli Ross dice hola, la saluda. Hola, hola, dice. Entonces volvemos a los arrastres que son con, y da, y, y dice. Y vamos ahora a dos manos. Ese arrastre va a dos manos. Aquí vamos una mano, la otra, una mano. Claro, porque es una zona pequeña. Podemos trabajarla. Una zona pequeña, pero es que para arrastrar todo. A mí me parece que es muy bueno cuando estamos en la ducha para ayudarnos para vaciar el glitz. Sí. Sí, eso es. Eso es buenísimo. A mí me reseñó una de las recetas de acá. Y a ver, si usted empieza a exfoliarse hacia arriba y después se hace la oración. Y usted hace la oración, que se vaya, hacer glitz, que se vaya. Y a la otra, cuando llego a la estela de la perna ya estoy cansada. Sí, ese es el detalle cuando uno mismo se los hace. Listo, entonces de arrastre hicimos abanico, arrastre y ahora, ajá. Volvemos, lo que son los nudillos. Nudillos, perfecto. Los nudillos. Abanico, arrastre y nudillo. Llevamos tres movimientos. Volvemos y si se fijan los nudillos, estoy utilizando el pulgar. Sigue siendo mi guía y mi base. ¿Ya? Y estoy utilizando toda la mano porque de igual manera estoy utilizando también mi base. La palma, haces el apoyo con la palma. Exactamente. Voy haciendo. Algo que yo siempre les digo, baile y ponen cuando estén haciendo más años. Así que no termina, usted no termina tan agotado. Porque es que no entienden que la columna, los codos y la parte de la asiática se agota. Entonces usted está todo el tiempo así y moviéndose, por eso es que después terminan que no pueden saber de nada. Ajá. Entonces, hagamos el masaje de pierna para bailar. Aprovechamos. Perfecto. Volvemos otra vez. Volvemos a arrastre. Entonces, abanico, arrastre, nudillos, arrastre. ¿Tenemos preguntas en redes sociales? No. No, nada. Tenemos los coplitos. Colocamos los dedos. Los cuatro deditos. Y contamos los cuatro. Encima de los dedos. Hay un punto que se llama el ciático. Ahí podemos hacer también la presión. Uno, dos, tres, suelto. Uno, dos, tres, suelto. Caterina Espavón nos saluda. Hola, Caterina. Caterina Espavón es Nefer. ¿Recuerdas a Nefer? Ah, Nefer es de nuestras primeras alumnas en la cadena Tempus. Creo que le dictó clases Josefa, Doña Marta, Carolina. Poco de gente que ha pasado por esta cadena. Vamos a hacer. ¿Vuelves a hacer el ejercicio allá? Sí. Ajá. Ajá. Porque recuerde que todo eso es para ir soltando. Arrastre a Julián. ¿Por qué todas las mujeres tenemos celulitis? Vea, yo veo que aquí a Julián sin previstas no se le ve, pero cuando salga la presión así. Porque ella es celulitis por pellizmo. El famoso pellizmo. Ah, ok. Ese es el... Profe, cuéntale, ¿de qué va a ser tu próximo en vivo? No. Desde la red. Están buenísimas. Para las parejas. Eso es una idea... Eso es que ando. Tiene un tema más chévere que no te hagas el Freddy con un en vivo pero súper bueno para parejas. No, no se sigue diciendo porque ese es el... Tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente. Y si vamos a tener una pareja acá y todo va a estar, no se sabe, salgo, bueno, ahí está, para que estén pendientes. La única manera para poderlos... Dice Emily, no escuché la respuesta de los cursos virtuales que se me va a quedar internet. Bueno, para los cursos virtuales o si quieres preguntar por algún curso, comunícate al WhatsApp 318-265-2966. Y a la que le respondimos ahorita fue una pregunta de cuánto cobrada por hacer este masaje y quedamos que 50 mil pesos. Y allá Julia nos va a dar 25. Ya Julia nos debe 25. Después de hacer este masaje con aceite, ¿qué más debemos hacer? Porque bueno, justifiquen a los 25 de esta pierda y a los 25 de la otra. Claro. No es nada más rico como sentir una sensación de... Darle decito. Aparte de eso, eso es para la próxima, que viene la del en vivo. Es para como la necesidad de usted sentir ese descanso y ese alivio. Fresco. Exactamente. Entonces vamos a utilizar un gel frío. Un gel frío. El gel frío no siempre tiene que ser para reafirmar como es como todo el mundo... Sí, porque aprovecha. Gel frío y para la celulitis. Sí. Reafirmante, tonificante, para abdomen, para brazo. No. También puede ser para frescura. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Lo podemos colocar, hacemos manipulaciones. ¿Esto qué nos ayuda? Uno, que es lo más importante, el disminuir la cantidad de fatiga muscular que tenga el paciente. Ok. Ok, ya. Seguimos estimulando microcirculación. Es lo más importante. La circulación tiene que estar siempre activada. Muy bien. Luego, luego continuamos. Esa podría hacer la mitad de todo. Hacemos. No es grandes cantidades. No, yo veo que no estás usando grandes cantidades. Porque recordemos que ya ella tiene aceite. No le quitaste el aceite. No le quito el aceite. Lo dejo porque volvemos a lo mismo. Si estamos trabajando con algún aceite, por lo menos, son aceites de naranja, aceites de almendra, son principios activos que al paciente le va a servir. No se lo va a retirar. Lo dejo porque de igual manera le va a ayudar a absorber. Aplicamos el gel frío, encima, y hacemos la circulación. Exacto. Juliet solamente dejó el caja 15 mil. Entonces, aquí llegó el masaje. La podemos retirar. Bueno, y esto, no, esto no es porque esté sucio ni nada. Eso es de fábrica. Sino que el gel, no, por el aceite y el gel van a dar estas gomitas negritas, pero eso no quiere decir. Esa bruja. Sí, no quiere decir que ella no se ha bañado, ¿no? Ella sí se bañó. Sí se bañó, pero tiene células buenas. Aparte todo, le estamos retirando las células buenas. Eso quiere decir que hay que hacer un masaje remanante de la que mamá se viene para retirar toda esa circunstancia. Claro. Apagando 50 mil semanal por cada, por los masajes. 50 cada 20. Cada 8, cada 8. Cada 8 es recomendable el masaje, sobre todo que se lo hagan unos domingo, un sábado, hacia el final de semana, que no hagan que... Hay personas que por lo menos, porque también ha pasado... Cuando uno se va a hacer el pedicure, y hablo aquí con las de técnico de manos y pies, le hacen el masaje hasta aquí. Yo peleo hasta aquí, porque es que no es solo el pie, es en la pierna, media pierna. No sé por qué las manicuristas no conquistan al cliente subiendo el masaje. Les da una pereza crónica. No, no, yo aclaro acá, porque es que acá estamos también, muñitas, ¿no? Entonces, para los que están en la pierna, que están con nosotros, que están súper conectados en técnicos, enseñamos, masajes relajantes... ¿Hasta dónde, Juli? ¿Hasta dónde? Hasta la entrebrazo y hasta la rellana. Y hasta la entrebrazo. Entonces, hay que estudiar para que aprendan esos tipsitos que ayudan a conquistar el bien. Eso es lo importante. Eso es lo que siempre uno les está inculcando a los... Son las cosas que no vemos empíricamente. Exactamente. De que tenemos que enamorar al paciente, no para que me pague hoy, sino para que él siga viniendo, porque mi trabajo le agrada. Y a él le puse lo que no le están haciendo en otra parte. Si usted tiene un perrito y no le da de comer, y la vicinita sí, ¿a dónde se va el perrito? Ponde la perrita. Listo. Pasando el gel, ¿qué hacemos? Pasando el gel, ¿no se lo vamos a dejar? No, 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 porque no estamos haciendo reafirmante. Estamos aclarando aquí, no estamos haciendo reafirmante, estamos haciendo un proceso más bien refrescante. Refrescante, exactamente. Lorena García nos saluda desde Argentina. Ay, empieza a conectarse la gente de otros países, qué rico. Bueno, ya que se están conectando a otros países, pueden seguir con la otra pierna, para poder pagar completo, porque así no. Cuando vamos a quitar mascarillas, vamos a retirar aceites, vamos a, cualquier elemento que hayamos aplicado a la piel, no hay necesidad de atarrar al paciente como si estuviéramos limpiando la losa. No, con cuidado, no, con cuidado, con amor, porque ellos son los que están disfrutando lo que nosotros hacemos. Sí, 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 eso es muy importante porque yo me he dado cuenta. La finalización, lo hacen todo muy bonito y al final no. Sí, entonces no, yo quiero que mi paciente diga no es que desde que no hay necesidad de quitarlo completamente. Y este de igual manera, si usted se da cuenta, acá lo que está quedando es la hidratación. Sí, como que hagamos una piel para otra. Ajá, eso es muy importante, ustedes se dan cuenta cuando la piel está hidratada porque tiene ese brillo mate natural. Mientras acá hay una piel que está seca, está deshidratada, no vemos ese brillito mate que se ve que es como una piel que recibió un tratamiento. Ok, ahí nos ponemos en cuenta el comparativo de las dos piernas. Exacto. Y lo que siempre les digo es importante estar estudiando, estar mirando cómo es para poder... Yo quiero recordarle a toda nuestra audiencia que sepan que ya tenemos activos los cuatro programas de cosmetología, el programa de peluquería, el programa de maquillaje, el programa de uñas. Y próximamente vamos a tener completamente activo el programa de barbería. Seríamos la primera escuela en Norte de Santander con contar con esa resolución para poder sacar a la calle, a trabajar a muchos barberos y esos barberos empíricos puedan certificarse. Como tal ya está aprobado simplemente por el... Por el tema del COVID estamos esperando una visita y listo. Pero de verdad es muy importante que se capaciten, que saquen su tiempo para estudiar. Nos dimos cuenta que en pandemia sea como sean los estilistas mismos necesarios, las manicuristas, las chicas de maquillaje con el tema de pestañas, en cosmetología el tema del estrés. Entonces, nosotros nunca se acabó el trabajo. Simplemente una pequeña pausa nos mostró lo necesario porque vi famosos que quisieron intentarlo y dijeron, uy sí, esta gente es normal, son unos berracos con lo que hacen. Entonces, valoremos nuestro trabajo. De verdad, sé que hoy la conexión estuvo fallándonos muchísimo. Tema de internet, pero siempre estamos para mejorar. A Sado, muchas gracias por el trabajo. A Julián, que fue nuestra modelo el día de hoy también. De todas formas, siempre estamos dispuestos a capacitarlo. Entonces, se pueden comunicar con nosotros si tienen algún tipo de duda. Vamos a seguir conectados los días viernes. Freddy ahorita me hizo caras ya sea en la mañana o en la tarde. Depende con el docente que tengamos asignado. Pero para eso ellos siempre hacen la comunicación el día antes. Muchísimas gracias. A Sado le paga los otros 25 aquí a Julián. Y le hace el masaje. Nos vemos dentro de ocho días con... El martes, el martes con el tip. El martes tenemos tips. Todos los días tenemos un mensaje creado por cada uno del equipo de trabajo. Y el viernes tenemos clase en vivo con... ¿Quién con quién? ¿Quién sigue? No, la verdad. Creo que sigue el cardenal para los niños. Sí, sigue el cardenal. Bye, bye.